San Rafaelito En mis mejores años, digo yo, los recuerdos felices, bonitos y agradables hasta que llegó la guerra. Cuando llega la guerra tengo los recuerdos más dolorosos que puede un ser humano sentir, como fue el sentir la pérdida de mis familiares, la pérdida de mi hijo, de mi esposo y de otros familiares y de todo lo que tenía material, como era, incluso que a mí no me quedó ni siquiera una foto porque todo, la candela me destruyó todo. Entonces desde el más mínimo recuerdo, bonito, terminó allí. Y luego, sin embargo, usted se repuso y jalonó a varias mujeres para soñar con la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Cómo fue eso? Yo sentí que, bueno, cuando uno ve la muerte tan de cerca como están ustedes aquí conmigo y luego yo quedé viva, yo dije, bueno, yo quedé viva fue para algo. Yo tengo una responsabilidad muy grande, como son mis hijos, yo no había ido nunca a ningún plantel educativo, entonces tomo la decisión de validar la primaria para, habiendo validado, haciendo un quinto de primaria, y ella podía hacer un curso como gestora de salud para empezar a trabajar por el barrio y por otras mujeres que querían hacer cursos de comida rápida, de cosas, entonces fue así como nos organizamos un grupo de mujeres para capacitarnos en esto. Y ahí empezamos a conocernos y luego la violencia arrecia más duro y empieza todo lo que es el movimiento de las familias desplazadas. Entonces ya yo me convertí en una líder de mujeres desplazadas. Bueno, pero usted viene y lucha y consigue la tierra, pero tantos años después todavía sigue peleando por esa tierra. ¿Por qué el gobierno no se las ha reconocido? ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, yo creo que como nosotras esa tierra no la negociamos bajo ley 160, en esos momentos como que no apropiaba, la ley no apropiaba para, pero sin embargo cuando nosotras llenamos los formularios para los de la ficha, nos hicieron que hiciéramos la declaración como desplazada y decían los formularios que éramos mujeres desplazadas. Y hoy tienen una deuda con el banco y no les quieren condonar la deuda. Sí, hoy tenemos esa deuda, ni siquiera en estos momentos ni siquiera sabemos con quién es la deuda. María María, ¿cómo analiza usted el hecho de que lo haya perdido todo por culpa de la guerra y el Estado le haya devuelto pero una deuda? Todas estas consecuencias de la guerra, cuando vivíamos en lo propio, en lo de nosotros, nunca le pedimos nada, al Estado al contrario, pagábamos los impuestos, pagábamos todo. ¿Cómo es que en estos momentos por no haber una seguridad y unos verdaderos programas de protección a la gente se dieran estas cosas para que las personas después de haber sufrido el desplazamiento y haberlo perdido todo, no solo lo material, porque a mí, bueno, si se perdió lo material, pero usted sabe lo que es, que a mí me hubieran quedado mis hijos pequeños con hijos dentro de mi vientre, Esther no había nacido, haber perdido mi hijo y todo eso, eso no lo recupero yo nunca. Entonces, a pesar de todo eso, para mí no hay justicia cuando, después de yo haber vivido todo esto, tenga aún con mis otras compañeras que estar esperando que cuando se nos condone esa deuda, que se nos diga, hombre, aquí tienen el título, esto es de ustedes, ustedes ya queden con esto saneado y sigan adelante. Entonces, eso es lo que yo, yo digo que no hay equilibrio y si no hay equilibrio, por algún lado, el sistema se rompe porque hace falta el equilibrio. ¿Qué siente usted?